Y aquí está Pedro Bermeo con nosotros, abogado, ecologista y con una voz bastante fuerte también en todos los procesos que ha habido en cuanto al medio ambiente, en las consultas de Asuní, Chocodandino, me acuerdo también esta última consulta que hubo y que fue maravillosa porque él no, en ese caso, ganó y tenía que ganar con tanta fuerza. Pedro, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sí? Perfecto, ahí está que se acerca un poquito el micrófono y ya, ahí está. Pedro, cuéntame un poquito a nivel general, ¿cómo estás viendo tú las decisiones que está tomando el gobierno? Y empecemos por el tema extractivista. Empecemos por las propuestas que había dado Guillermo Lazo. Perdón, es que es el espíritu. Es casi lo mismo, el espíritu, el espíritu. Daniel Novoa, tanto en el debate como toda su campaña, donde le habló a los jóvenes por el respeto al Yasuní. Justo venía a la consulta en el mismo momento. Era el momento perfecto para capitalizar. Digamos que sus muñecos de cartones también eran un poco ecologistas, ¿no? Porque es algo que se puede reciclar. Y después llega, hay una entrevista donde propone que incluso debería extenderse el tema del Yasuní un poco más. Fue a Canadá a hablar con las mineras, en fin. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, creo que, a ver, me parece que es primero importante decir que hay una especie de razón de Estado, ¿no es cierto?, más allá del gobernante de turno respecto al extractivismo. Es claro que sea Rafael Correa, sea Lenny Moreno, sea Guillermo Lazo o sea Daniel Novoa, independientemente de que todos en un momento dijeron que iban a apoyar la defensa del Yasuní, que se mostraban como súper ecologistas, a la hora de la hora hacen justamente lo contrario. Es decir, cuando llega la hora de realmente tomar decisiones que ya van más allá de las decisiones de ellos, como por ejemplo la consulta popular al Yasuní, que el 60% de las y los ecuatorianos dijimos que hay que mantener el petróleo bajo tierra, creen que pueden pasarse por alto, ¿no? Como si esto no fuera nada, ¿no? Como si una consulta popular, un mandato popular, es decir, como si la democracia no importara. Entonces creo que es importantísimo analizar esto con esa perspectiva, ¿no? Entender que no es una cosa que nos pasa ya una sola vez, sino que es común, ¿no? Que vienen estos políticos a engañar a los ecuatorianos. Es como decimos nosotras, las feministas, que también todos los políticos utilizan el feminismo para su momento y después les importó un comino a las mujeres y todo lo demás, ¿no? Así es, así es. Básicamente, lo de medio ambiente también es el igualito. Vamos de la mano. Sí, justamente, ¿no? Creo que la lucha feminista y la lucha ecologista están intrínsecamente vinculadas, más allá de esto, digamos, por lo que tiene que ver justamente con el cuidado, el cuidado de la naturaleza, el cuidado, digamos, ¿no es cierto?, de otros seres, el cuidado que suele ser una responsabilidad que en una sociedad machista y patriarcal recae sobre las mujeres, ¿no? Y son las mujeres las que principalmente, principalmente mujeres indígenas, quienes defienden los territorios en todas partes del mundo, ¿no? Entonces creo que es importante tener esto claro porque vemos una y otra vez esto de manera sistemática. Y vemos que las declaraciones del presidente Novoa, de hecho, digamos, utilizando estos mecanismos para llegar a los jóvenes a través del TikTok, haciendo videos en el que decía, por ejemplo, que el extractivismo ya está en el pasado, que eso es de los cavernícolas, ¿no es cierto?, y que llega al gobierno y lo primero que hace es justamente lo contrario, ¿no? Sale con una propuesta de, primero, una moratoria a, digamos, vulnerar flagrantemente la voluntad popular. Y esto es importante que se entienda porque es una especie de dictadura, ¿no? Lo que nos está proponiendo Daniel Novoa es una especie de dictadura. Es como si el día de mañana, en las siguientes elecciones, ya no gana Daniel Novoa, gana otro candidato, ¿no? Gana otra candidata. Ya. Y Daniel Novoa decía no acatar esos resultados. Eso es lo que está haciendo Daniel Novoa con la consulta popular del Yasuní. Es así de importante, ¿no? Y no nos sirve el pretexto de que, bueno, como no hay dinero en la caja fiscal, como estamos en guerra, como no sé qué, por favor que arrime el hombre el Yasuní. No nos sirve eso, ¿no? Y eso es otra característica bastante común en todos los políticos, ¿no es cierto? Decir que, bueno, que hay que arrimar el hombro, que todos tenemos que poner. Pero, ¿qué es lo que termina pasando? Vemos que las leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional propuestas por el presidente, ¿a quiénes benefician y a quiénes perjudican? Siempre los perjudicados son las personas más pobres y la naturaleza, ¿no? Mientras el mismo gobierno perdona las deudas, ¿no es cierto? Perdona los recargos y multas de deudas a los grupos económicos más ricos del país, incluido a su propia familia. Es decir, ¿de qué problema, de qué déficit fiscal nos están hablando? Decídanse, ¿no? Si estamos hablando de que hay un problema en el tema económico, bueno, veamos qué impuestos subimos y a quiénes beneficiamos y a quiénes perjudicamos. Porque el impuesto que están subiendo nos afecta absolutamente a todos, a los más pobres. Y eso es justamente lo que nosotros, como Yasunidos, nos vemos opuesto de forma radical, ¿no es cierto? En buscar mecanismos que no afecten a los más pobres y que no afecten a la naturaleza. Y que creo que aquí nosotros presentamos una serie de alternativas. Y para mí, quizás una de las más viables es justamente las exoneraciones tributarias. Y esto es algo que, como te decía, existe esta razón de Estado que nadie habla, que nadie quiere ni siquiera hablar, ¿no? Y a pesar de que nosotros hemos intentado poner esto en todos los medios, en todos los espacios, ni siquiera se replica, nadie dice nada, parece que nos ignora. Es incómodo. Claro, no, no. Es que, ¿para qué meterse? Te lo digo porque para estas personas que no quieren replicar las cosas que realmente están pasando, es como incómodo. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Yo me acuerdo cuando yo hice las entrevistas del Yasuní, sobre el Yasuní, que aquí vinieron también amigos y amigas tuyas, que me parecía excelente, hablaban del tema de los impuestos. Que si realmente todo el mundo pagara los impuestos que deben ser pagados, no hacía falta que esto del Yasuní pasara. O sea, que sí pudiéramos estar tomando otras medidas. Claro, y tal vez es importante diferenciar porque aquí suele haber una confusión. Por un lado, hablamos de los impuestos que, no es cierto, las deudas en firme. Las deudas en firme, es decir, los grupos económicos más ricos del país no pagan sus impuestos y simplemente no pasa nada. Y esos impuestos están ahí, deudas en firme y no pasa nada. Hay otros impuestos que están, digamos, que están en litigio, otras deudas que están en litigio, pero que la mayor parte de ellas pasan a estar en firme en el futuro justamente porque son solo una forma de retrasar ese pago por parte de una estrategia legal de las empresas. Pero, por un lado, tenemos esas deudas que son alrededor de 2 mil millones de dólares, imagínate, y luego tenemos otras deudas que no son deudas, sino son exoneraciones tributarias. Esto es una especie de subsidio, pero no es del subsidio a la gasolina, sino es del subsidio a los más ricos directamente. Esto lo dice el mismo SRI. Y aquí hay unas cifras, digamos, impresionantes que justamente, por ejemplo, la economista Vilma Salgado, ex ministra de Economía, ha dicho claramente que representa, por ejemplo, desde el 2010 al 2022, alrededor de 70 mil millones de dólares. Esto es más que el salvataje bancario, para que tengan una idea, digamos, de lo que estamos hablando y dónde está la plata de los ecuatorianos. Es decir, ¿por qué estamos perdonando las deudas? ¿Por qué estamos no cobrando los impuestos a los más ricos? Y además de eso, exonerándoles, ¿no? Es decir, todos los ecuatorianos tenemos que pagar impuestos, pero hay un grupo que principalmente, según el SRI, dice que alrededor del 90% de estas exoneraciones va a los grupos económicos más ricos del país. Y a ellos no se les cobra, se les descuenta el impuesto. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Si les falta plata, ahí está. No, se les descuenta y se les aplaude. A ver, si pagas este tema, entonces no te vamos a cobrar los intereses. Y entonces, como que qué lindo, ¿no? Y qué chévere. Y después sale la banca diciendo, ¿pero por qué si nosotros hemos hecho casi todo por el país? ¿Por qué a nosotros más cosas, más impuestos, más no sé qué? Y uno se queda como que cara dura. O sea, esta mesa no es tan dura como la cara de esta gente. Es que de verdad que es una falta de respeto. Y lo otro es el tema de los impuestos, el 15%. O sea, yo todavía sigo anonadada de que esto pase. ¿Entiendes? Porque no estamos, y entiendo que hay momentos, y ojo, no es que esté en contra de todo, pero hay momentos en un país, en una región, en donde tú tienes que tomar ciertas medidas económicas, pero que en serio no suban el 15%, afectando absolutamente, y hablo no del 1% que tiene un montón de dinero y que son los millonarios y son los ricos de este país, sino el otro 99% que está jodido y que no sabe qué hacer, y que se haya aceptado, a costa también de nosotros es absurdo. Es algo que yo todavía no creo. Sí, lamentablemente es una burla, digamos, a todos los ecuatorianos, que se pretenda subir el IVA, se pretenda subir un impuesto que nos afecta directamente a todas las personas por igual, cuando justamente la Constitución establece, que tiene que haber una progresividad de los derechos, que tiene que haber una equidad, que se tiene que buscar justamente que los impuestos sean retribuidos de manera equitativa, y los que más tengan, más paguen. Y eso justamente es, por ejemplo, aumentar el impuesto a la renta, es decir, el impuesto que grava a la utilidad. Y en vez de hacer eso, nos imponen, digamos, un impuesto al consumo. Entonces, eso hace que se suba muchos productos básicos que todos consumimos. Eso hace que suba hasta la misma gasolina. Esto hace que suba absolutamente todo. Esto encarece todo. Y además, digamos, inicia un proceso de recesión. Es decir, que la sociedad, ¿qué es lo que empieza a hacer? Si tiene que gastar más y ya no le alcanza, deja de gastar. Entonces, en vez de que la gente siga consumiendo, la economía empieza a decrecer en algún sentido porque deja de gastar. Entonces, nos afecta a todos los ecuatorianos en vez de beneficiarnos. Cuando podría justamente hacer otras medidas que sea en lo que dice la Constitución. Es decir, no tienen que innovar en nada. Simplemente tienen que hacer lo que está establecido en la Constitución y es cobrar a los más ricos. ¿Por qué no lo hacen? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué Novoa? ¿Por qué Lazo? ¿Por qué Moreno? Buscan siempre afectar a los más pobres, afectar a la naturaleza, en vez de afectar a los más ricos. Y por eso, digamos, vuelvo nuevamente a esta razón de Estado en la que tenemos que entender que vivimos en un sistema capitalista que tiene esta forma de comportarse, en la que justamente es la naturaleza, son los trabajadores los que siempre son explotados. Yo creo que ahora que mencionas el capitalismo, porque mucha gente lo confunde con el tema de esta situación económica como capital y los confunden con ideologías izquierda y derecha y todo lo demás. Y yo sí quiero como desmarcarme un poquito, porque tú mencionaste el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Novoa, pero también el de Rafael Correa, que es un gobierno que también vino pensando en la izquierda y también desde un inicio habló de proteger el Yasuní y meses después vimos todo lo que pasó. Y claro, es una cuestión de política más que de tendencias ideológicas, porque el político que llega y dice, a ver, si puedo coger y puedo sacar petróleo de ahí y puedo matar unas cuantas plantitas y dos o tres ranitas, lo puedo hacer para por lo menos tener, para que la economía me salve y poder ser mejor político y hacer mejor cosas. Entonces, yo siento que en este caso sí hay que pensar en que no es que Guillermo Lazo, Lenín Moreno y Daniel Novoa, como son de derecha, son los que hacen eso, sino también hay muchos, y no solo en Ecuador, sino a nivel de región y del mundo entero, que se escudan, utilizan nuestros discursos que tienen que ver con derechos para llegar al lugar y después se olvidaron. Y eso es lo que pasa, esa es la tendencia, al menos en Ecuador. Sí, creo que lamentablemente es así. Creo que la diferencia quizás con el gobierno de Rafael Correa es que utilizaban ese supuesto dinero para beneficio de las clases populares, mejorar ciertas cosas de las clases populares, pero no estamos hablando solamente de ranitas y arbolitos, estamos hablando de pueblos y nacionales, pueblos originarios que vivían aquí antes de que exista la República del Ecuador, como son, por ejemplo, los pueblos en aislamiento que están en el Yasuní, son pueblos indígenas que viven en aislamiento, que no tienen un contacto con el mundo occidental, que buscan no tener un contacto y que de hecho cualquier tipo de contacto puede significar el exterminio total de su pueblo. Entonces, no es una cuestión de solamente matar ranitas. Y además, creo que aquí se ancla con otro problema y es el tema de la crisis climática. Y eso es algo que, más allá de ser de izquierda o de derecha, tenemos que entender. La economía no puede seguir creciendo como si no hubiera, digamos, un límite. Vivimos en un mundo que es finito, que tiene unos límites físicos, que no nos permite, digamos, seguir emitiendo más gases de efecto invernadero, seguir destruyendo ecosistemas, porque todo esto está provocando una serie de problemas, digamos, que está, digamos, poco a poco triggeriando, digamos, que está llamando uno a otro otros efectos que pueden cambiar, digamos, como la forma de vida en el planeta, y que, de hecho, muchos científicos hablan de que se extermine la vida en el planeta. No, y la gente no llega a entender, a ver, el ejemplo más básico es como yo empecé este en vivo diciendo, en Guayaquil la sensación térmica era de 39 grados, aquí no ha llovido hace rato, hace tremendo calor. Y es como lo más básico que le puedo decir, señores, este calor no es normal. O sea, que tú salgas y te quemes la piel y que te salgan erupciones y que no sé qué, no es normal. Y eso es como que lo más mínimo, pero hablamos del agua, hablamos del medio ambiente, hablamos del oxígeno, hablamos de todo. Sí, o sea, estamos hablando de incendios masivos, estamos hablando de inundaciones. Las campesinas y campesinos son los que más entienden el problema del cambio climático porque lo viven a diario. Ellos están, digamos, totalmente conscientes de que por alguna razón hace varios meses que no llueve o por qué está lloviendo tanto. Entonces, son cosas que cada vez se vuelven peores. Esto es muy importante decirle a la ciudadanía, principalmente creo que los jóvenes son los que entienden esto de mejor manera. No es que ya se empeoró un poquito y va a quedar ahí. Esto sigue poco a poco avanzando. Es decir, cada vez es peor y no hay vuelta atrás. Hay un momento que se conoce como el punto de no retorno. Y si pasamos de ese punto de no retorno, por ejemplo, la Amazonía se convierte en un pastizal, se empieza a autodestruir justamente por la sequía. Y esto es algo que hay que entender porque la Amazonía es la que lleva el agua al resto de Latinoamérica. O sea, ni siquiera solo Ecuador. Estamos hablando de todo el mundo está sufriendo este colapso climático. La importancia de justamente mantener el crudo bajo tierra es la única forma en la que los científicos han encontrado que es posible no aumentar más de 1.5 grados el planeta. Y eso es justamente lo que estamos haciendo las personas que defendemos la naturaleza, que defendemos los territorios y principalmente serían los pueblos y nacionalidades que han defendido de manera histórica sus territorios y que han defendido de manera sistemática la naturaleza. Y es ahí donde nosotros por eso justamente respaldamos el accionar de la CONAE y respaldamos el accionar del movimiento indígena que aquí digamos ha sido fundamental no solamente para el movimiento indígena para los pueblos y nacionalidades sino para las clases populares en general. Ya, y vamos a hacer una pausita para saludar a la gente me dice que pase el Instagram tuyo que ya tienes fans aquí. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? Pedro Bermeo G. Ya, Pedro Bermeo G. Para los fans que tiene por acá. Dicen por acá saludos querida excelente del programa saludos un abrazo a Londra está Tomás conectado Margarita José María los pueblos originarios por acá están comentando hay algunos a favor otros en contra pero bueno lo importante es que comenten y que estemos en esta discusión y sobre todo que entendamos lo que están haciendo y todas las medidas que están tomando y que al final somos nosotros siempre los perjudicados o sea somos los que estamos debajo los que estamos siendo perjudicados en el tema minero Pedro ¿cómo le ves? cuando yo me acuerdo que en campaña Daniel Novoa decía que había que tener cooperación internacional en el tema minero y que claro en contra de la minería ilegal y todo y ahora lo vimos en Canadá también entonces aquí estuvo Leonidas Issa hablando que esto es un absurdo también de que es imposible de que esto se pueda dar y ¿cómo le ves? ¿se puede tener una minería ¿cómo es que le dice? ¿minería sostenible? ¿minería sustentable? una cosa así que no combina ¿no? pero ¿se puede tener una minería así en el país o qué se debería hacer? bueno primero eso es totalmente no existe un ejemplo en el planeta de esta supuesta minería sostenible o minería sustentable esto no existe es un invento de estas mafias ¿no es cierto? mineras que hay que decirlo sean legales o ilegales para nosotros todas son ilegales todas están vulnerando derechos sean derechos de la naturaleza sean derechos de pueblos nacionales por ejemplo la consulta previa libre e informada que es justamente uno de los casos que de hecho mi solidaridad con Sitchos en este momento ya te voy a preguntar que está también justamente sufriendo y que han sido 70 personas criminalizadas injustamente en este mismo momento creo que hay que entender que a ver Ecuador ha sido un país petrolera un país petrolero desde los desde los desde los 70 vamos 50 años ¿no es cierto? extrayendo petróleo y supuestamente este petróleo nos iba a sacar de la pobreza lo que hemos visto es que eso no ha sucedido vemos vemos qué está pasando en la Amazonía ecuatoriana en las provincias más pobres del país justamente son esas provincias amazónicas en gran medida ¿no? son las provincias amazónicas por ejemplo de Pastaza y Orellana donde está el Yasuní que tienen una pobreza multidimensional el 75% ¿no? entonces ¿de qué beneficio estamos hablando? ¿dónde se está quedando esa plata? esos miles de millones de dólares que nos dicen que se obtienen de la extracción petrolera el petróleo en el Ecuador más allá de parar la explotación petrolera en el Yasuní o no se está acabando y eso no lo decimos nosotros lo dice la BP lo dice todas las grandes digamos industrias internacionales y nacionales que el petróleo en el Ecuador ya no hay más reservas ya no se han encontrado más reservas y por lo tanto digamos tenemos que pensar en alternativas y esa alternativa no puede ser la minera porque primero tiene igual o más impactos que la industria petrolera y segundo porque además el Ecuador no tiene las suficientes reservas para convertirse en un país minero es decir incluso físicamente no puede Ecuador cambiar el petróleo por la minería porque no tenemos esas reservas mineras somos un país que tiene otras riquezas y la riqueza es la naturaleza la riqueza es la gente la riqueza son los 18 pueblos la riqueza es las 14 nacionalidades ahí está la riqueza del Ecuador esa diversidad en todos los sentidos y eso es lo que tenemos que buscar cómo aprovechar y no es a través del extractivismo en el que parece que una y otra vez los políticos de turno se olvidan de esto cuando llegan a la presidencia ahora yo me acuerdo cuando la consulta del Yasuní que ojo cometí un error pero es por analizar dije que no había ganado y es no que no se siga explotando el Yasuní pero se votaba el sí era sí el Yasuní me acuerdo ahora de la campaña pero en mi mente es que no se explota el Yasuní era sí que se quede el petróleo abajo por si acaso mejor rectificar Orellana qué pasa con estas provincias yo leía como la provincia que estaba más cerca no sé qué vota por el no y que se siga cómo entendemos cómo extendemos esta dinámica o sea si se gana porque quieren que se siga extrayendo el petróleo y justo lo que están ahí y muchos se escudaron analistas economistas y no sé qué pero si mira si hasta ellos quieren que se siga explotando el petróleo bueno a ver creo que aquí hay que entender la realidad de estas dos provincias tanto de Sucumbíos como de Orellana que son provincias que han estado asediadas por la petrolera que ha habido un abandono del estado el estado y esto hay que entenderlo digamos en su contexto real y es que el estado no ha querido intervenir justamente para que sea la petrolera la que intervenga y cree una dependencia a las petroleras es decir en estas comunidades y si uno ve no necesariamente es que digamos gana el no por grandes millones de votos estamos hablando de una provincia de 5 mil votos y en la otra 15 mil a diferencia de 5 millones 500 mil votos que gana el sí a nivel nacional que es lo importante porque además aquí dicen no pero ¿por qué no se hizo la consulta local? estamos hablando de una consulta popular nacional porque esta iniciativa recordemos que para poder explotar un parque nacional tiene que haber una declaratoria de interés nacional entonces ¿cómo se tiene que hacer una consulta popular a nivel nacional? justamente porque de hecho el artículo 407 establece la posibilidad de que se haga la consulta popular a nivel nacional y es el gobierno en ese momento en el 2014 y la asamblea que deciden no hacerlo porque sabían justamente que hubieran perdido si lo hacían y no hubiera pasado todo lo que pasó luego y ahora nos culpan a nosotros de esa explotación ilegal de 10 años a pesar de toda la obstrucción sistemática de este proceso es decir esta consulta tenía que haberse dado en el 2014 y no se dio porque los políticos de turno de ese momento y de los siguientes años no permitieron que se dé la consulta y eso es importante tenerlo claro porque ahora nos endosan una vez más los políticos como si el problema fuéramos nosotros volviendo al tema de los pueblos y nacionalidades y principalmente digamos de por qué vota la gente no en esas provincias creo que como te decía hay una cuestión de dependencia es decir hay una industria extractiva fuertemente activa en esos lugares que tuvo muchísima más incidencia que nosotros y que todas las personas que hicimos campaña por el sí recordemos que la campaña por el sí se hizo no desde un partido político no desde una estructura formalmente reconocida sino desde un colectivo ciudadano como nunca antes había pasado en el Ecuador es decir es la primera consulta de carácter nacional que nace desde la ciudadanía y que nace desde abajo que busca que sea una consulta a nivel nacional y que tiene esta característica de no contar con estos grandes apoyos como si contaban las empresas petroleras no es cierto en que de hecho hubo una campaña gigantesca en contra todos los medios de comunicación hegemónicos alineados sacando diariamente a expertos petroleros todo lo que pierde Ecuador si se de no sé qué ajá si se de el crudo así es cuántos millones de dólares perderá Ecuador nos vamos a ir en quiebras y no se flota así entonces digamos todo esto evidentemente tuvo más influencia especialmente en las provincias de Orellana y de Sucumbíos donde están las industrias extractivas y que de hecho los mismos petroleros votan en esas provincias porque están ahí trabajando a tiempo completo entonces dónde van a ganar si tienen un lugar donde ganar es justamente en esas provincias eso no significa que las comunidades y los pueblos y nacionalidades votaron no necesariamente depende de cada comunidad hay comunidades que votaron sí y otras comunidades que votaron no y además de eso no podemos olvidarnos que hay pueblos en aislamiento y esos pueblos en aislamiento no votan evidentemente no tienen una cédula no salen a votar no tienen ninguna o buscan no tener ningún tipo de contacto con el mundo occidental pero eso no quiere decir que su vida y que sus derechos no importan por eso tenemos un caso ante la corte interamericana de derechos humanos que es un caso incluso que va más allá del bloque 43 y que afecta a toda la región justamente por todas las vulneraciones de los derechos recordemos que ha habido varias masacres matanzas en los últimos años en el 2003 en el 2006 y en el 2003 a estos pueblos y nacionalidades que están afectados y como digo son los pueblos en aislamiento entonces creo que es un análisis más complejo para poder entender qué pasó en esas dos provincias por qué gana el no pero que la consulta popular es a nivel nacional y ahora querer decir que esa consulta popular como es tiene que hacerse solamente a nivel local no tiene ningún sentido porque sería como decir como en manaví no ganó no ganó Daniel Novoa entonces ahí gobierna otro presidente la consulta popular a nivel nacional tiene que aplicarse a nivel nacional y aquí alguien me pregunta ¿y por qué no preguntaron a todos sobre el choco andino? eso sí es un poco más obvio también eso es una cuestión local como digo no estamos hablando de un parque nacional estamos hablando de una región que es sumamente importante y que se busca conservar que es justamente la mancomunidad del choco andino estas siete parroquias ¿no es cierto? de Quito y que por eso justamente fue local la consulta son dos mecanismos de consulta popular que en términos legales hay una cosa que la corte constitucional en sus dictámenes y en su jurisprudencia se conoce como incongruencia democrática o congruencia democrática es decir que tiene que haber una relación de lo que se pregunta con 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 el el nivel de gobierno al que se está tratando ¿no? es decir cuando estamos hablando de un parque nacional tiene que haber una consulta popular a nivel nacional claro es por eso que la consulta hay estas diferencias ¿no? y además recordemos que la consulta popular de Yasuní nace en el 2013 antes de toda esta jurisprudencia ¿no? es decir ha habido muchísimo desarrollo después de esa consulta popular pero no por nuestra culpa ni siquiera por la culpa de la corte constitucional sino una serie de instituciones y de gobiernos ¿no es cierto? que bloquearon esta consulta popular durante tantos años y eso es lo que las personas tienen que preguntarse ¿por qué se da? claro totalmente ahora estaba leyendo algunos de tus tuits y el economista Marco Flores hablaba del tema de dice la mentira está normalizada en el país la información adjunta que pertenece al SRI muestra que en el año 2022 Ecuador recibió por regalías mineras Ecuador no tienen participación dice apenas 202,4 millones de dólares y el año 2023 recibió 206,1 millones de dólares ni siquiera lo suficiente para cubrir los daños ambientales y los subsidios que reciben las grandes mineras esto esta y no otra es la verdad y tú también dices que es imperativo frenar el extractivismo porque no solo como me estás diciendo vulnera los derechos humanos sino que el tema de las realidades mineras es apenas me dices tú 202 millones de dólares que es apenas el 0,5% o sea ¿qué significa este tema de las realidades? al final estamos regalando todo nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad para absolutamente nada literalmente es así lamentablemente hay un digamos se crea toda una narrativa alrededor del desarrollo ¿no? para que desde hace 500 años ¿no es cierto? vengan a saquear al sur global ¿no? al sur global me refiero a latinoamérica áfrica y otras partes ¿no es cierto? del mundo que son básicamente las periferias del mundo ¿no? había una división internacional del trabajo que divide entre los núcleos en donde el desarrollo llega y ¿de dónde sacan ese desarrollo? ¿no? entonces ha sido a través del saqueo de 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 América del Sur que por ejemplo Europa se ha enriquecido ¿no? es así como hace 500 años hubo ese ese proceso de acumulación originaria que justamente desarrolló Europa y que por eso ahora puede hablar Europa de tener unas condiciones incluso sostenibles y buscar energías limpias y cosas por el estilo pero todo ese desarrollo se dio gracias a la destrucción de América Latina y otras partes del mundo y esto creo que es muy importante decirlo porque eso sigue pasando eso no ha terminado y el mejor ejemplo es el mismo Yasuní ¿no? el mismo presidente decía la poca rentabilidad el mismo presidente antes cuando estaba en campaña y cuando quería ganarse los votos de las personas ¿no es cierto? que creen en la defensa de la naturaleza decía que la rentabilidad del Yasuní es de alrededor de 7 dólares por barril yo de hecho creo que es mucho menos y aquí esto es muy importante entender porque estamos hablando de un crudo de pésima calidad estamos hablando de un crudo que tiene un castigo ¿no? estamos hablando de que el crudo del ITT salen alrededor de 50 mil barriles al día siguen saliendo a pesar de la consulta hasta el día de hoy ¿no es cierto? y este petróleo no es un petróleo como el resto del petróleo que sale en el Ecuador ¿no? tenemos diferentes grados API que es justamente qué tan buena calidad es ese petróleo por decirlo de una manera sencilla ¿no? y ese petróleo grado API por ejemplo la mayoría de campos es alrededor del 20 a 30 grados en el ITT es alrededor de 8 a 14 grados ¿y esto qué significa? que este petróleo están mezclando en el crudo napo ¿no? que es una de las formas de transporte de ese petróleo ¿no es cierto? tenemos dos los ductos y ese petróleo se mezcla con el crudo napo esto hace que haya un castigo a ese petróleo es decir a nosotros no se nos paga si el precio WTI del petróleo está en en 70 dólares a nosotros se nos paga 60 o se nos paga 50 ¿no? ¿por qué razón? porque hay un castigo por la mala calidad del petróleo y eso está pasando con el petróleo del ITT y no solamente del ITT sino con todo el petróleo que se mezcla con el petróleo del ITT entonces aquí hay que preguntarnos ¿por qué hay empresas mineras? ¿por qué hay empresas petroleras? ¿cuál es la razón? si no beneficia a los ecuatorianos de hecho Carlos Larrea por ejemplo en una investigación que hace el economista nos demuestra como el crecimiento económico per cápita ¿no? desde 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 los 70 que inicia el boom petrolero en vez de aumentar disminuye ¿no? estábamos a 2.2 antes de del boom petrolero viene el boom petrolero y en promedio en vez de aumentar disminuye a 1.7 ¿por qué razón? claro porque el petróleo es como una ruleta rusa ¿no? el petróleo no depende de nosotros los precios del petróleo a veces sube a veces baja pero es muy variante y esto crea digamos un golpe golpea a la economía porque a veces hay plata y a veces no hay plata y esto afecta principalmente como decía a los más pobres ¿y quiénes se llevan la plata? esa es la gran pregunta no se están llevando la plata los pueblos y nacionalidades no se están llevando la plata los que sacrifican sus territorios se están llevando la plata los mismos grupos económicos más ricos del país claro esa es la realidad y es una realidad que no sé si es difícil de entender o que hay muchos que no quieren entenderlo porque creo que hay mucha explicación sobre este tema hay mucha data hay muchos también números que se dan al respecto y yo creo como que nos ponemos esta máscara de no querer entender absolutamente nada y de rechazar lo que tenga que ver con el medio ambiente y con la biodiversidad etcétera y lo digo porque claro muchas personas que incluso nos apoyan que están comentando como que les resulta complicado entender esto no hay algunos que dicen bueno pero nosotros igual tenemos petróleo algo tenemos pero no es que tenemos muchísimas otras cosas o sea por qué priorizar algo que viene del extractivismo por qué priorizar algo que viene a costa de no solo estos pueblos y nacionalidades indígenas sino de muchísimas otras personas por ejemplo estas niñas que están peleando por el tema de los mecheros de un montón de gente que está enferma de que otros que no seguro probablemente no les pagan bien de la pobreza también que estamos viviendo entonces ¿tenemos algo o realmente no tenemos nada por priorizar algo que realmente no nos da nada ninguna garantía de salir de la pobreza ni ninguna garantía de ser un mejor país económicamente y socialmente entonces a eso es a lo que yo quiero llegar como que que el análisis salga un poquito como que de la piel y se vaya hacia adentro o sea saber que si se están tomando decisiones a costa de nosotros lo de los mecheros también quiero hablarlo pero justo no quería perderme que si he visto que la CONAIE emitió un comunicado y me parece preocupante y lo he visto en varios grupos sobre a ver por acá lo tenía en un grupo que estaba acá que muchas mujeres lo están compartiendo dice que bajo la figura de terrorismo más de 70 comuneros de la parroquia Palo Quemado y las Pampas en Cotopaxi son criminalizados ¿verdad? encendiendo alarmas nacionales en un contexto de estado de excepción en el que el gobierno dice combatir la delincuencia etcétera o sea más de 70 comuneros han sido declarados o han sido puesto una denuncia en la fiscalía y les han llamado terroristas básicamente es eso ¿por qué? ¿qué pasó ahí? a ver creo que esto también es una razón de estado lamentablemente vemos como los gobiernos de turno utilizan ¿no es cierto? a la comunicación utilizan diferentes mecanismos para confundir a la ciudadanía utilizan a las fuerzas represoras del estado a los militares a los policías para intimidar utilizan a los policías y a los militares para reprimir al pueblo ecuatoriano y principalmente al pueblo ecuatoriano que está organizado a la sociedad civil al campo popular organizado a los pueblos y nacionalidades que defienden con sus vidas en sus territorios creo que es fundamental entender qué significa ser indígena en el ecuador creo que eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro no solo en ecuador sino en el mundo los indígenas hay varios estudios que nos demuestran que los indígenas protegen alrededor del 60 al 80% de la biodiversidad en el mundo que como te decía es fundamental esa biodiversidad para que no hayan más desastres ambientales que como te decía se multiplican en los últimos años por alrededor de por 4 a 8 justamente y además su intensidad entonces digamos creo que es fundamental entender que los pueblos y nacionalidades los pueblos originarios han cumplido un rol fundamental en el mundo y especialmente en el ecuador porque han defendido esos territorios con sus vidas y aquí vemos claramente un ejemplo más de eso es el Yasuní un ejemplo más son los pueblos en aislamiento que han defendido literalmente con sus vidas que han habido varias masacres que te mencionaba antes pero eso no solo pasa en el ámbito del petróleo no solo pasa en el ámbito del Yasuní sino en general en el extractivismo porque vienen estas grandes empresas y respetando la voluntad de esas personas porque no se respeta por ejemplo la consulta previa libre e informada la consulta ambiental que son dos mecanismos que justamente buscan proteger la autonomía de las personas que viven en esos territorios ¿qué significa esto? hay esto lo que se conoce como los derechos colectivos los derechos colectivos por ejemplo aplican a los pueblos y nacionalidades son derechos especiales para los pueblos y nacionalidades justamente por esta sociedad racista en la que vivimos que discrimina a los pueblos y nacionalidades y son considerados los pueblos y nacionalidades para los grandes grupos económicos para los gobiernos como ciudadanos de segunda y es por eso que se crea toda esta en el derecho toda esta rama de los derechos colectivos que protege a los pueblos y nacionalidades entre esa la consulta previa libre e informada porque donde se dan donde se da el extractivismo principalmente en territorios de pueblos y nacionalidades entonces la consulta previa libre e informada que Ecuador es parte por ejemplo del convenio de la OIT que justamente reconoce que esta consulta tiene que ser vinculante que nuestra constitución establece que esta consulta tiene que ser vinculante que la corte constitucional ya en varias sentencias ha dicho que tiene que ser vinculante que es lo que hace el gobierno de Novoa saca un acuerdo ministerial cuando esto debe ser regulado por ley porque así lo establece la corte establece la constitución y hace un acuerdo ¿no es cierto? ministerial y dice bueno ya tenemos la consulta previa libre e informada que es básicamente una socialización de que van a explotar ahí y van a intimidar van con armas ¿no es cierto? van personas armadas van militares van policías y intimidan a la comunidad para que ya se quede callada no diga nada y comience la explotación petrolera o minera es así como funciona de manera sistemática el extractivismo en el país y este caso de Sitchos no es la excepción lo que pasa es que la gente se levanta la gente resiste defiende sus territorios y que está en su derecho ¿no es cierto? el derecho a la resistencia es parte de sus derechos y sin embargo lamentablemente la fiscalía inicia una investigación por terrorismo contra estas personas que están defendiendo sus vidas que están defendiendo sus territorios terrorismo terrorismo en un país en un país o sea lo pone al mismo nivel que los grupos de delincuencia organizada que están matando a personas que están vacunando a otras que están y eso es perverso y creo que es muy importante entenderlo que no puede pasar a cualquiera y por eso yo siempre cuando empezó esto entrevistaba y hablaba de lo peligroso que puede ser esta declaración de terrorismo porque se puede tomar precisamente hacia la ligera ¿cómo es posible que comuneros que estén defendiendo su comunero no ciudadanos que estén defendiendo su territorio su espacio su ecosistema su todo sean puestos al mismo nivel de personas que son narcotraficantes que son violentos que son asesinos que incluso están metidos en el estado que incluso están metidos en todos los poderes del estado ustedes están viendo que son personas tan nefastas y los involucran a estos más de 70 personas que imagino que hay mujeres, hombres adultos mayores todo y los involucran o sea es aún más grave porque esas personas y esos territorios suelen ser por ejemplo quienes subsidian a la ciudad con la comida que eso es otra cosa que casi no se habla pero no es el campo los campesinos quienes están subsidiando alimentos que venden a precios regalados al resto del mundo a través de los tercerizadores y cómo funciona todo el sistema económico que terminan siendo quienes subsidian los alimentos es decir estamos hablando de cuidar los ecosistemas estamos hablando de la soberanía alimentaria estamos hablando de los derechos humanos y esto es algo muy importante porque ahora hay toda esta narrativa de la guerra hay esta narrativa de que si tienes un tatuaje entonces eres criminal hay esta narrativa de digamos de creer que está bien coger y disparar a alguien independientemente de si tiene o no digamos realmente un proceso abierto ¿no es cierto? si es culpable o no es culpable y no nos damos cuenta que eso nos afecta también a todas y todos más allá digamos hoy podrán ser estas 70 personas de SICCHOS mañana probablemente van a ser otras personas de Quito mañana podrán ser otras personas de Cuenca de cualquier ciudad del país y es justamente nosotros dos por estar hablando en contra del gobierno así es así es como poco a poco han ido fascistizándose las sociedades y creo que eso es muy importante porque vemos y ahora justo digamos tengo un respiro me he emocionado bastante de ver la nueva encuesta de perfiles de opinión que dice que justamente la popularidad de Novoa ha bajado 11 puntos y eso nos demuestra que la gente no es tonta que la gente sabe exactamente qué es lo que está haciendo Novoa que su campaña y su gran estrategia de comunicación que si algo es bueno Novoa ha sido justamente en engañar al pueblo ecuatoriano con una serie de medidas para supuestamente decir que estamos en una guerra cuando la guerra viene desde muchísimo antes y las medidas que está tomando el gobierno son medidas que atacan a los síntomas y no a los problemas de fondo que son estructurales creo que eso también es fundamental ponerlo en el debate Pedro ustedes en algún momento le creyeron a Novoa cuando estaba haciendo todo este tema que sería su nique le creyeron ¿pudieron ver a un candidato como que podía estar acorde a esto o simplemente ya tenían el estreso traumático? Creo que los 10 años de experiencia nos han demostrado que los políticos cuando no vienen de un proceso social cuando no vienen de la lucha cuando no vienen de movimientos organizados terminan siendo una vez más digamos estos embaucadores estos personajes que utilizan estas mafias políticas que utilizan al Estado para enriquecerse a su grupo económico y a sus intereses creo que esto es fundamental entender porque hoy se viene un nuevo proceso ¿no es cierto? electoral una vez más desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba como fue la consulta popular el Yasuní que nos cuesta además muchísimo dinero a los ecuatorianos que no resuelve ningún problema de fondo y que una vez más digamos pone en peligro también el tema extractivo creo que eso también es importante decir cuando hablamos del extractivismo en el gobierno de Novoa una de las preguntas tiene mucho que ver con el extractivismo estamos hablando de los tribunales de inversión cuando hablamos de estos tribunales ¿no es cierto? este arbitraje internacional estamos hablando de un mecanismo colonial que viene desde la colonia para proteger a los por ejemplo en este caso a España ¿no es cierto? de sus inversiones cuando se hace república el Ecuador desde ahí vienen estos tratados de inversión que lo que buscan es proteger los intereses de estas empresas y si uno ve por ejemplo el resumen de todos los casos que el Ecuador ha llevado digamos que se han llevado a estos tribunales de arbitraje se da cuenta dos cosas primero que son principalmente empresas extractivas cuando estamos hablando de empresas petroleras y mineras y segundo que en la gran mayoría Ecuador pierde exacto ¿por qué Ecuador pierde? ¿no? porque no se toman en cuenta los derechos establecidos en la constitución no importa si masacró a comunidades indígenas no importa si contaminó el norte de la Amazonía ecuatoriana como el caso Texaco-Chebrón ¿no es cierto? no importa si vulneró una serie de derechos porque lo único que importa es que se haya respetado el acuerdo que se firmó con esa empresa entonces creo que es gravísima esa pregunta creo que todos los ecuatorianos tenemos que entender el impacto que eso puede tener en el Ecuador en el país uno de los países más megadiversos del mundo y que nuevamente nos están intentando llevar hacia esa línea extractiva que en nada beneficia a los ecuatorianos Ustedes digo ustedes pero no sé si hablar como ¿no es movimiento? Yasunidos colectivo no sé si decir colectivo sino como Pedro pero ¿irían con el no en todas las preguntas en la consulta? Así es el colectivo Yasunidos justamente estamos dante la primisa nos pronunciamos a favor del no en la consulta popular de Novoa justamente por estas preguntas principalmente la pregunta como te digo sobre el arbitraje internacional que es sumamente grave y la otra pregunta también que es respecto al tema laboral creo que el tema laboral es lo que yo te decía antes o se busca destruir la naturaleza o explotar a los más pobres una y otra vez se intenta eso por parte de las élites y creo que las consultas populares son un espacio para que nos pronunciemos son un espacio para que las y los ecuatorianos podamos tener claro por dónde van esos políticos y tengo esperanza de que esa aprobación de la gestión de Novoa baje radicalmente hasta la consulta popular y podamos ganar una vez más a este intento neoliberal de destruir los medios de vida de los ecuatorianos seguir afectando a las clases populares seguir afectando a los más pobres y enriqueciendo a los más ricos ahí está la primicia yo justo hablaba con Tupac el otro día y decía todavía creo que no había escuchado a Estados Unidos decir algo porque sí se inscribieron en el CNE algunos movimientos algunos colectivos y claro la mayoría excepto Pachacuti si no me equivoco o bueno hay uno que simplemente dice que no pero los demás que obviamente van a hacer campaña por el sí y justo estaba hablando de que hay otros movimientos hay otros colectivos que no habían hablado en este caso pero ya sabemos era de esperarse también que Estados Unidos iba por el no en la consulta y lo que dice Pedro del tema de la popularidad precisamente lo tenía aquí y perfiles de opinión dice 74% que ojo todavía es un número alto aprueba la gestión del presidente de Novoa según la última medición de perfiles de opinión el mes anterior la cifra fue 85% es decir se registra una pérdida de 11 puntos el 65,64 dice que es muy buena la gestión el 65 aquí muy buena bueno el amarillo es buena aquí el 8 solo dice muy buena solo el 8,41 dice muy buena mala y muy mala ya es 22,3 o sea ahí lo va sumando que quiere decir yo vengo todos estos días diciendo no es que tiene un 80% tiene un 80 y aquí me venía como el 85 no de hecho yo decía 80 porque y aquí quien fue mi vida Fernando Carrión me decía no 75 yo le decía seguro Fernando porque yo he leído 85 y ahí está Fernando es muy sabio la verdad y me dice y claro 75 prueba la gestión sigo diciendo que es un número altísimo todavía pero si va bajando o sea y todavía y es lo que digo en todas mis entrevistas faltan 9 meses un poquito menos tal vez para el 2025 para que empiece la campaña para todo esto y que pueden pasar un montón de cosas en este aspecto la consulta popular es antes claro sí sí pero la consulta popular es una medición también que tiene él que básicamente probablemente tenga ese porcentaje ¿no? de aprobación en la consulta popular esperemos que menos aunque dicen que recordemos cómo fue la consulta de Lazo eso recordemos cómo fue la consulta de Lazo que el diasunido también hizo campaña por el no y que los movimientos sociales logramos revertir ese allá voy porque si no me equivoco fue Dávalos que nos decía cuidado porque la consulta de Lazo fue igual entonces sí la esperanza me imagino que de este gobierno y de todas las narrativas que tienen es que la consulta popular tenga ese resultado tiene una aprobación del 74% pero ya tenemos una experiencia traumática pero igual un poco alentadora en este caso con Guillermo Lazo y su consulta que para él fue un total fiasco y que puede pasar lo mismo ahora lo que sí me preocupa es eso que estamos hablando del tema del terrorismo porque siento que se puede banalizar tanto una palabra y un tema o sea terrorismo que te acusen de terrorista por defender tu territorio que mañana cualquiera en la calle que diga estoy en contra de tal cosa lo acusen también de terrorista y que lo involucren y que lo asemejen tanto a los grupos de delincuencia organizada que tanto daño le están haciendo al país eso sí me me genera mucho pero mucho temor porque todavía falta igual creo que es importante recordar aquí si por ejemplo también sucedió lo mismo en el correísmo está el caso de Javier Ramírez de Intag que también fue criminalizado y que nunca a pesar de que lo tuvieron preso durante más de un año nunca se logró demostrar ningún terrorismo justamente porque él también defendía su territorio y defendía Intag y ahora vemos que Intag no solamente ha ganado en todas las instancias la defensa de su territorio la defensa de sus derechos sino que también tiene una serie de alternativas impresionantes en lo que tiene que ver con producción de energía hídrica por ejemplo a pequeña escala evidentemente y una serie de otras alternativas de ingenierías y digamos potencias que podrían explotarse sin destruir la naturaleza que son muy interesantes creo que es clave que entendamos que esta narrativa como te decía es una razón de estado que por un lado nos dicen claramente que no hay cómo topar a las élites que el extractivismo es algo que se debe mantener y que cualquier persona que se opone tiene que ser criminalizado o asesinado recordemos que un dirigente de la CONAIE Eduardo Mendúa fue asesinado justamente por proteger proteger la naturaleza luchar en contra del extractivismo petrolero lo mismo sucedió con muchos otros líderes que han defendido sus territorios aquí en el Ecuador y en todo el mundo hay muchas personas y me acuerdo cuando estábamos haciendo estábamos conociendo todo el tema del chocondino muchas personas que nos decían que claro se los decía como se los catalogaba como terroristas que todavía estaban en papel y constan como terroristas y esto es un mecanismo utilizado por todos los gobiernos es lo que venía diciendo que esto básicamente poco tiene que ver con lo que dicen los libros que es izquierda y derecha y tiene mucho que ver con el ser humano el ser político y como nos utilizan a todos entonces sí quitémonos un poquito de esa venda y pensemos que hay mucha gente que ha sido violentada estigmatizada que sus ideales y su lucha también ha sido invalidada por muchísimos gobiernos y no es solo de ahora sino de hace mucho tiempo y ahora me acaba de llegar solo a la fiscalía a decir que por Dios se ubique qué es lo que está haciendo a quién está persiguiendo está persiguiendo a campesinos está persiguiendo a indígenas que defienden sus territorios no debería estar buscando a los supuestos criminales porque esa es otra cosa mientras están persiguiendo a personas que defienden sus territorios los grandes grupos económicos las grandes mafias no son ni siquiera llamadas a juicio ni siquiera se atreve a llamarle a juicio al expresidente Lazo que tú mencionabas al comienzo es decir la fiscalía eso sí no hace absolutamente nada a pesar de que está vinculado en el caso en el caso no es cierto de su cuñado pero es que Pedrito es como es que nosotros somos como los inocentes ¿me entiendes? los ingenuos porque hacernos esa pregunta pero si ya sabemos que la fiscalía la fiscalía va a estar solo tratando de hacer lo mismo o sea es que no quiero meterme en esos temas todavía pero lo que trata es simplemente de seleccionar es una fiscalía muy selectiva en donde vaya olvidémonos por un momento de metástasis y de todo eso porque ahora es la gran super heroína la fiscal yo voy a lo que a mí también me interesa mucho que es el tema de las mujeres cuántas mujeres han ido a denunciar en fiscalía que sus casos no y se han muerto y las han matado productos de víctimas de femicidios y la fiscalía nunca ha hecho nada hay un fiscal en el caso si no me equivoco de Naomi Alcentales hay un fiscal que la violentó que hay video que la está golpeando y ese tipo lo que está es en la calle está en Tinder el otro día el otro día pusieron está en Tinder el tipo está buscando nuevas presas porque eso es está buscando nuevas víctimas y es fiscal entonces a eso es a lo que yo voy y en eso si alzo la voz y me molesta porque claro que bueno si chévere hay el caso metástasis y el caso purga hay un montón de casos que no se están llevando que el presidente Guillermo Lazo está pidiendo por favor espéreme un ratito y bajo mi conveniencia y bajo mis mis pedidos y se lo están aceptando y hay otros que simplemente se quedan por ahí abajo que pasó con Rubén Chérez que pasó con el alcalde de Manta que ha pasado con todos los periodistas asesinados que pasa realmente con las denuncias por temas de libertad de expresión que pasa realmente y le pregunto a la fiscal capaz es un trabajo muy duro capaz y no se puede hacer porque falta mucha gente a trabajar mira si usted me dice eso yo capaz y le creo pero no siento que es muy selectivo y siento que los que están sufriendo realmente en estos casos que yo estoy mencionando son las personas víctimas y víctimas de un sistema víctima no solo del violento sino de todo este sistema y ahora me acaba de llegar el mismo grupo que dice que en el tema de palo quemado y las pampas la violencia contra las mujeres y niñas aumenta que debido al ingreso de estos 500 militares a estas parroquias se ha registrado un alarmante aumento de la violencia dirigida hacia mujeres y niñas de estas comunidades según informes locales mujeres y niñas han sido objetos de agresiones físicas y verbales por parte de las fuerzas de seguridad durante los intentos de despliegue militar se reportan casos de intimidación acoso y violencia sexual lo que ha generado un clima de terror y vulnerabilidad entre las poblaciones afectadas y sabes que es lo que más me duele de esto que tienen impunidad en estos casos así es que tienen impunidad en estos casos que van a tener impunidad porque son y digo esto hay que evidentemente denunciarlo y todo lo demás pero quienes están en eso son imagínate nuestros héroes y tienen impunidad y tienen también todo el apoyo de Estados Unidos para hacer estas cosas y tienen todo todo absolutamente todo para violentar para llamarlos terroristas y que no pase absolutamente nada entonces mañana violentan a una niña y probablemente dirán algunos es porque era terrorista entonces esto es lo que está pasando y hay gente que no lo quiere ver vamos esto me dice Adriana Mosquera ¿por qué no hablamos de la ministra del ambiente que no tiene experiencia y es su primer trabajo más allá de la experiencia porque yo igual digo puede ser muy buena muy buena en lo que hace y capaz no ha tenido experiencia y está aprendiendo pero en este caso la ministra del ambiente se reúne con un país que no existe entonces estamos viendo que es una ministra del ambiente que no tiene idea de cuál es su presupuesto de si le han quitado presupuesto o le han aumentado presupuesto que hace así mira para atrás para ver si le dicen entonces también tenemos autoridades que no son competentes están para figuratear ahí como que lindo ¿no? lamentablemente es así lamentablemente la ministra del ambiente por ejemplo en el caso del Yasuní el ministerio del ambiente es quien debe justamente dar seguimiento a el cumplimiento del plan de cierre recordemos que la corte constitucional en este dictamen que todos los ecuatorianos votamos decía que tiene que haber un tiempo ¿no es cierto? establecido para ese retiro progresivo y ordenado la corte estableció un año ese año ya ha pasado alrededor de siete meses en este momento y no ha parado la explotación petrolera la explotación petrolera continúa la explotación petrolera de hecho tenemos informes que demuestran que han continuado con la perforación de los pozos en el presupuesto general del estado no se incluye el retiro progresivo y ordenado ¿no? entonces vemos que lo que está haciendo el gobierno lo que está haciendo el ministro es básicamente eh consumar hechos para luego decir no podemos cumplir con este dictamen ¿no? y esto es algo muy alarmante porque como les digo es una especie de dictadura suave ¿no es cierto? es una dictadura que no es de un día para otro pero que se está incumpliendo el mandato popular y esto pone es paradójico ¿no? porque nos hablan de la importancia de dar seguridad jurídica a las transnacionales para que vengan a invertir al país nos hablan de este es el argumento que utilizan para estos arbitrajes internacionales que te comentaba hace un momento pero al mismo tiempo incumplen la voluntad popular de un mandato ciudadano que estableció claramente con un dictamen de la corte que dice cómo, cuándo y dónde tiene que haber ese retiro progresivo y no pasa nada hay impunidad total la ministra ni siquiera creo que conoce no sabe qué es lo que tiene que hacer no sigue el procedimiento que tiene que dar para que haya ese retiro y básicamente está ahí para como tú dices de fachada muchos ministros de este gobierno lamentablemente son una fachada yo me pregunto quién nos está gobernando porque al parecer no es la ministra de ambiente no es muchos de los otros ministros no es ni siquiera el mismo presidente hay grupos económicos atrás hay otros países involucrados ya vimos lo que pasa con Estados Unidos ¿no es cierto? que tiene impunidad para salir a matar a quien le dé la gana y no pasa absolutamente nada eso nunca nos habíamos imaginado que podría suceder que un gobierno digamos autorice a otro gobierno a que venga a matar a su gente y que no pase nada y que no pueda ser no tenga jurisdicción y que sea algo que se celebre en la sociedad creo que todo esto poco a poco va a ir calando en la sociedad y como decía lo único bueno que ha hecho este gobierno es la comunicación y esa comunicación tiene un límite y yo creo que los ecuatorianos ecuatorianos como vemos en estas cifras están dándose cuenta lo que está pasando y poco a poco vamos a ir sacando la verdad de lo que está detrás de este gobierno y que ojalá sea tiempo para no tener que luego luchar para revertir estas medidas antipopulares que se están aplicando ya cansa un poco ya cansa un poco dice Rodrigo Ponce interesante entrevista yo trabajé en el CNE en la época de Correa cuando los días unidos realizaron la consulta popular y fui testigo de la mañocería que boicoteó el proceso dice por acá y eso es una opinión que tiene Rodrigo que trabajó en el CNE entonces pero hay muchas personas que sí algunos les molesta un poco el tema medioambiental porque no se entiende sin embargo otras están hablando de lo interesante que puede ser ya están viendo lo del no en la consulta por acá dice país de relajo estuve en una reunión ayer de la junta de agua potable de y van a cobrar por el servicio de agua potable entubada 3 dólares SA ¿qué es SA? ¿cómo anda? no sé qué es SA pero bueno esto es lo que me está diciendo lamentablemente le dice tiene toda la razón en fin o sea mucha gente está dándose cuenta en este momento sobre el problema que estamos discutiendo y lo que te digo que es cansado es como es muy agotador tener que esperar que venga otro gobierno para que revierta todas estas cosas malas que se han hecho y darnos cuenta que no es así o sea es muy agotador tener que seguir luchando dino a nosotros que vamos 10 años para que se haga una consulta se hace la consulta ganamos la consulta con el 60% y ahora no se cumple y nos toca seguir atrás para que se cumpla ahora lo que sí les digo a todos los políticos de turno comenzando por el presidente Daniel Novoa es que si no cumple la voluntad popular así sea lo último que hagamos va a ser llevarla a la cárcel porque el incumplir un dictamen constitucional no solamente provoca la destitución de ese funcionario que tarde o temprano va a tener que suceder sino que nosotros vamos a encargarnos de llevarla ante la justicia para que justamente pague su pena porque esto como digo no es algo aislado el mismo lazo también en sus últimos meses salió a decir que va a incumplir la consulta popular del Yasuní fue el primero que lo dijo el presidente Correa también salió a decir que hay que no cumplir esa consulta que hay que hacer una moratoria es decir una y otra vez los políticos salen a decir que pueden incumplir con mandatos populares que pueden pasarse por donde les da la gana la democracia moratoria no pueden hacer o sea no hay forma constitucional no existe no existe tiene que cumplirse lo que dice la corte constitucional estamos hablando de derechos humanos estamos hablando de derechos de la naturaleza estamos hablando de la democracia de un estado de derechos si quieren defender y con eso termino la idea que decía antes sobre la seguridad jurídica no es cierto que nos hablan si quieren defender la bendita seguridad jurídica defiendan las decisiones del pueblo ecuatoriano defiendan las decisiones de la corte constitucional de las instituciones es ahí donde nosotros podemos actuar y creo que esto lo quisiera complementar con entender que no podemos esperar a que venga un político que nos salve la vida creo que quizás esa es la lección más importante que yo he tenido en mis años de activismo es entender que no va a venir un político a salvarnos la vida a salvar la democracia a salvar el país somos las y los ecuatorianos que tenemos que salvarnos a nosotros mismos y la única forma de hacer eso es organizándonos es buscando la forma de trabajar colectivamente de hacer un puño hacer un solo puño todas estas luchas sociales la lucha feminista la lucha GLBT la lucha ecologista la lucha de los pueblos y nacionalidades la lucha de los trabajadores creo que está ahí ese poder popular que puede cambiar realmente la sociedad y yo creo que en el Ecuador lo vimos claramente es paradójico que por ejemplo la presidenta de la Cámara de la Minería salga a decir que Ecuador refrenda la voluntad al firmar estos convenios con Canadá para las industrias extractivas mineras cuando los ecuatorianos estamos en contra de la minería y no hay una consulta hay como más de cinco consultas populares que lo demuestran está la consulta popular del Yasuní para el tema extractivo a nivel nacional está la consulta popular que una de las preguntas de Lenín Moreno era sobre la minería que ganó con el mayor número de votos está la consulta popular de Quimsacocha está la consulta popular de Cuenca que ganó con el 80% de los votos es decir los ecuatorianos estamos en contra destruir la naturaleza ¿qué parte de esa los políticos no entienden? cualquier demócrata respeta la voluntad popular eso significa parar la minería parar el extractivismo petróleo y no digo que paremos de un día para otro y que volvamos un caos a la ciudadanía pero comencemos a hacerlo dejemos de al menos seguir abriendo nuevos campos tal vez solo para terminar creo que es importante decir a la ciudadanía que te decía sobre digamos esas críticas sobre el tema ambiental o que nos importe tanto el tema ambiental no estamos hablando del tema ambiental cuando hablamos de proteger a los pajaritos estamos hablando de la vida de los seres humanos creo que ahora hay ya digamos el 99.9% de los científicos creen que el cambio climático es antropogénico es decir es producto de lo que hacen los seres humanos ¿quiénes de los seres humanos? los grupos económicos más ricos del mundo el 1% del mundo emite lo mismo que los dos tercios más pobres el 1% más rico emite lo mismo en gases de efecto invernadero que los dos tercios más pobres de la población en el planeta entonces creo que hay que entender que hay un problema que está poniendo en riesgo la vida en el planeta que no estamos hablando de cuidar la naturaleza porque es bonita que es creo que hermosa la naturaleza y que también debería cuidarse por eso pero estamos hablando que eso nos permite vivir que si no hay naturaleza no tenemos agua nosotros siempre nos dicen pero si ustedes tienen celulares ¿por qué tienen celulares si son ecologistas? yo les digo bueno pero ustedes dejen de respirar pues entonces sí si esa es la contradicción si hablamos de una contradicción ¿qué contradicción más grande que no cuidar lo que nos permite vivir? de eso estamos hablando estamos hablando de cuidar lo que nos da de comer estamos hablando de cuidar lo que sostiene nuestras vidas y además de evitar además de evitar grandes desastres incluso económicos porque ¿cuánto nos cuesta por ejemplo las inundaciones provocadas por el fenómeno del niño? terrible cada vez el fenómeno del niño se vuelve más fuerte y esto se da justamente por el calentamiento global por la crisis climática por la pérdida de biodiversidad si no hacemos algo ya ahora el planeta va hacia un rumbo que ni siquiera los científicos pueden predecir la cantidad de desastres naturales que va a haber ¿cuánto nos va a costar eso? si les preocupa la economía les preocupa el cambio climático les tiene que preocupar proteger la naturaleza porque todo está conectado ¿no? entonces creo que aquí es importantísimo que las y los ecuatorianos entendamos eso y que para mí lo tienen muy claro y lo demostramos en esta consulta popular porque son los más pobres eso es quizá lo más bonito de esta consulta popular que está justamente vinculada con un ecologismo popular de la calle que son las personas las organizaciones sociales que salimos a las calles a hacer campaña las que logramos que la gran mayoría de los ecuatorianos vote a favor de cuidar la vida mientras las élites uno puede ver qué pasa con en Quito ¿no es cierto? los barrios más ricos votan en contra de la consulta ¿no? porque están protegiendo sus intereses pero lo bueno es que los pobres ¿no es cierto? son la gran mayoría somos las personas que tienen la posibilidad de cambiar las cosas si justamente nos organizamos y es hacia allá donde yo voy ¿no? con esto que digo en que no esperemos que alguien venga a salvarnos sino que nosotros mismos nos organicemos que justamente es el movimiento social que es organizaciones como la Conaye ¿no? que realmente han representado mucho más allá de si es alguien si es una organización la que ha parado el neoliberalismo en el Ecuador no en los últimos años sino de manera histórica ¿no? desde los 90 es justamente la Conaye es justamente el movimiento indígena entonces es ahí donde nosotros y las demás personas tenemos que confluir para poder proteger la vida en el planeta para proteger nuestros derechos para defendernos ¿no es cierto? de estas mafias políticas que como te digo ahora también están en el poder no solo son esos grupos organizados esos GDOs los lobos y tal que nos mencionan sino también son los que nos gobiernan así mismo es así mismo es me quedo con eso dice hay que aprender a convivir con la naturaleza dice Jorge Cheme y nada de verdad muchísimas gracias Pedro porque esto es importante sobre todo hablarlo yo sé que los medios tradicionales jamás van a a llegar a esto y si llegan es tratar para estigmatizarlos y todo lo demás entonces aquí tienen un espacio y lo tuvieron también con el tema del diazuní lo saben y sobre todo eso de alguna forma para democratizar la información creo que eso es lo importante que todo el mundo entienda por qué se está luchando por algo por qué no se lucha por otra cosa pero para entenderlo con información para luego poder debatir de forma informada para que luego no nos vengan y nos engañen y que cada uno pueda decidir y cuando vaya a votar diga ok lo hago por esto y por esto y no porque me dijeron que lo hiciera así que Pedrito de verdad muchísimas gracias por estar aquí a ti muchísimas gracias a Londra igual a Tupac y a Ingobernables por vendarnos este espacio y a Ingobernables y a Ingobernables y a Ingobernables Gracias.